Por vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de fe, el dormir de fe, el dormir de fe. Por vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de fe, el dormir de fe, el dormir de fe, por vivir en vivo, qué bonito es. No me jodas no camiño, no me jodas no camiño, que no son una cadera, Andas con sollo, se arrastro, enches me a cona de terra, enches me a cona de terra, ay, adelo, ay, ala, no. O vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de tres, el dormir de tres, el dormir de tres. O vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de tres, el dormir de tres, el dormir de tres. O vivir en vivo, qué bonito es. O vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de tres. El dormir de tres, el dormir de tres. O vivir en vivo, qué bonito es, andar de parranda, el dormir de tres, el dormir de tres. O vivir en vivo, qué bonito es.